Si te gustan los esmaltes y los colores, quédate que este es tu vídeo. Bienvenidos beauties a un nuevo vídeo, como os decía, hoy es un vídeo sobre esmaltes y no sólo unos esmaltes, pero también esmaltes de colores, unos colores preciosos para este verano y como sabéis y si no sois conocedores, pues os digo, Mercadona casi siempre sacan alguna que otra gama de esmaltes, de cositas para el verano y esta vez realmente han sacado unos colores muy muy bonitos, que son estos, a ver si los podéis ver. Aquí tengo, están en este formato, vale más ovalado, tengo un color morado, un color turquesa, un rojo coral y un rosado que más bien es un fucsia, pero más clarito. Y luego tienen amarillo y naranja, pero yo de la gama tropical del año pasado tenía el amarillo, así que no me he comprado otro, porque la verdad es que me gusta. Tienen también brillo de uñas, pero yo soy muy fan del brillo de ellos, que es tipo gel, es más espeso, pero siento que tiene un brillo más potente para las uñas. La verdad es que las he probado, aparte del morado que puedo decir que no es suficiente poner una capa, siento que el color luce más con dos cápitas, pero el resto de los colores con una capa es suficiente, el color es intenso y puedo decir que hasta ahora me ha dorado bastante el esmalte en las uñas, unos dos días los he tenido perfecto, luego ya pues empieza a saltar un poquito, pero no es nada fuera de algo que puede pasarme con otros esmaltes. Pero debo de reconocer que Mercadona tiene una fórmula bastante conseguida y que los colores son muy potentes, muy bonitos y bastantes duraderos. Así que hoy tengo, no sólo para presentaros estos esmaltes, que también quería hacerlo, pero también tengo unas ideas de unos dibujos de cómo usar estos esmaltes y hacer algo interesante y diferente para este verano, jugar un poco con estos colores y no sólo aplicar un monocolor en vuestras uñas. Así que os dejo con los mismos tutoriales y nos vemos a la verdad. Half three when I called you up said I need you now cause I'm losing patience. Bye for you, you were knocking on my door. I said love is a two way road, you don't care no more, I'm not going crazy. Needed you just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay, dance to we couldn't see straight till the morning came along. Don't need the weekend, we don't wait until the evening. We don't need to find a reason to turn it up and sing along. Cause that's what friends are for. Half three when I called you up said I need you now cause I'm losing patience. Bye for you, you were knocking on my door. Half three when I called you up said I need you now cause I'm losing patience. Bye for you, you were knocking on my door. You don't care no more, I'm not going crazy. Needed you just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay, dance to we couldn't see straight till the morning came along. Don't need the weekend, we don't wait until the evening. We don't need to find a reason to turn it up and sing along. Cause that's what friends are for. 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 Gracias por ver el video 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 Nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video Hasta entonces como siempre Yo os mando muchísimos Muchísimos besos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video